Nosotros sabemos qué peristas trabajaron, qué peristas hicieron las cosas. Y al final de cuentas, nomás hay un conducto, y creo que es la gobernadora, ¿no? Hay una sola gobernadora y nada más, y la única persona que tiene la primera y última palabra, pues es ella. O sea, en el PRI no hay conductos para llegar a la gobernadora electa en este momento. No, no tiene ni por qué haberlos. La gobernadora de todos es una mujer muy trabajadora, es una mujer de diálogo, de cercanía, y muy difícilmente hay un intermediario para hablarlo. Yo creo que en Acción Nacional, y la misma nuestra gobernadora electa, pues debe de tener bien perfectamente quién trabajó y quién no trabajó. Entonces, pues bueno, eso lo va a decidir ella. Y en este momento, lo que se tenga que hacer con el partido y lo que se tenga que hacer por otro lado, pues bueno, yo creo que ella va a tomar sus decisiones. Bueno, no es tema de nosotros, aunque no permitamos y nada, pues bueno, a fin de cuentas aquí se nos olvida, y también se le olvidó el presidente que ya tenemos gobernador electa. Se le olvidó que cualquier movimiento que se haga de aquí en adelante, pues se tiene que pedir autorización, como somos en el PRI, disciplinados. Y yo creo que eso también se tiene que hacer por todos los sentidos. Y yo creo que eso también se tiene que hacer por todos los sentidos.